Sí, la verdad que sí, estamos bastante activos en el club, trabajando en lo que va a ser el comienzo del torneo del interior el día 26, que vamos a jugar acá frente a Atena y Río Cuarto, y bueno, está el equipo de primera trabajando, de la mejor manera, los chicos están con muchas ganas, y bueno, el día miércoles, aprovecho para invitar el día miércoles, se va a jugar un amistoso acá, próximo miércoles, frente a Independencia General de Valle, y el día domingo, con Cultural del Serrano, para ya terminar la preparación, para ya el día 26 comenzar el torneo, como te decía. Bueno, partidos que van a servir seguramente para diferentes jugadores, se ganó ante Estudiante, con algunos chicos, ya que otros se les dio para que pudieran hacer la pretemporada, bien fuerte, así que seguramente los irá evaluando el técnico. Sí, la verdad que sí, sí, estos partidos amistosos sirven para lo que es, ya practicar, ya hacer lo que es fútbol, y aflojar un poco, me han de los resultados para aflojar, y para que el técnico vaya viendo, como dijiste vos, los jugadores, el pasado viernes fueron a General de Valle a jugar frente a Estudiantes, donde ganaron a 0, donde el equipo fue de muchos juveniles, que el técnico los quería ver, para ya ir diagramando lo que va a ser el plantel de primera división, que va a enfrentar el torneo del interior. Ya están trabajando la gente de Infantos Juveniles, ya veía que en las reuniones estaban llamando a los chicos, se está trabajando siempre en eso, ¿no? Sí, lo que es Infantos Juveniles, bueno, yo un poquito, me alejé un poquito, este año me voy a alejar un poquito, para darle lugar a gente nueva que va a ingresar al club, papás, por eso hemos tenido reuniones con ellos, donde el próximo día lunes ya se va a terminar de diagramar lo que es el Departamento Infantos Juveniles, quienes van a estar a cargo, y bueno, también tuvimos reuniones ya con lo que es la parte de los técnicos, coordinador, y coordinador ya cerramos lo que fue la semana pasada, que va a seguir siendo Mario Vivaldi, y bueno, después tenemos que ver lo que es la parte de profes, lo cual calculamos que vamos a cerrar con los mismos chicos del año pasado, es la idea, así que bueno, en esta semana vamos a juntarnos a hablar con todos ellos. Bueno, por supuesto que una gran ayuda a todo lo que se está realizando allí en Canchas Sintéticas, que le está yendo muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, aprovecho para agradecer a la gente que se llega acá al predio viejo, donde están las canchas sintéticas, donde se está jugando el torneo, estos días están ayudando, donde hay una numerosa cantidad de gente, la verdad que muy conformes, y bueno, pedimos que ya es la etapa final, es como quien dice el campeonato, la gente se va a llegar más, así que bueno, contentos por ese lado, trabajando como te decía, tenemos para la semana que viene, se viene una noticia que ya te la voy a contar un poquito más adelante, donde también van a ser invitados todos ustedes, y bueno, trabajando, trabajando para comenzar lo que es el año 2014, con todas las ganas y la expectativa puesta en lo que es Primera, tanto Primera como Infanto Juvenil. Y los eventos que también ayudan, ¿no? Como el de este sábado, que también le ayuda a la institución. Sí, por supuesto, todos sabemos la situación económica como está, que no está fácil para nadie, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que nos ayude, todos estos ingresos nos ayuden para solventar lo que es los gastos de esta temporada.